Amigos de YouTube, nuevamente estamos aquí con el señor Juan Cortés. Hoy me dio la oportunidad de convivir un rato con su familia y para mí es un... De veras, no tengo palabras con qué agradecerle que me haya dado esa oportunidad. Gracias, señor Juan Cortés, y pues aquí está. Quiere dirigir unas palabras para todos sus seguidores, para todos aquellos que nos están viendo por el YouTube. Pues aquí dejo al señor Juan Cortés que nos diga unas palabras. Gracias por esta entrevista y primeramente gracias a mi madre por darme el ser que yo tengo. Gracias por lo que me ha aguantado, para mis seguidores, todos mis face, toda mi gente que me escucha mis canciones. Quiero agradecerles con todo mi corazón, con toda mi alma. Como ustedes me quieren, así los quiero, yo también los amo. Y gracias por seguir estando conmigo. Aunque no esté yo con ustedes, están conmigo. Yo sé que esto es para mí, es lo mejor de mi vida que me ha pasado. Y esta entrevista que me está haciendo este señor. Mis respetos para mi madre, toda mi gente, mi familia que está aquí reunida, que me falta todavía mucha gente. Quiero decirles una cosa. Yo, así como soy y como estoy, siempre los voy a seguir respetando. Quiero que sepan una cosa, que cuando yo me salga de este grupo, voy a seguir siendo el mismo, no voy a cambiar de nada. Yo todo lo que yo pueda hacer, más adelante, primeramente mi Dios y ustedes que me apoyan, muchas gracias. Les brindo mi cariño, amor y una feliz navidad y que pasen un bonito año nuevo. Para todos mis seguidores, todos mis fans, para todos, un respeto y un beso de todo cariño. De su Juan Cortés Castro. Los amo con todo mi corazón, a ustedes y a mi mamá, a toda mi gente, aquí con mi viejita. Feliz Navidad, feliz año nuevo y disfrútenlo. Nos vemos el año que viene. Gracias para ustedes. Esto de todo corazón para mi madre y para ustedes. La botella acapella la vamos a cantar yo y mi mamá nomás. A ver que un pedacito, pero se la vamos a cantar. Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Yo al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y te amo y no es verdad. Un pedacito para toda mi gente, para todos mis fans, para todos mis fans, mis fans. Toda mi gente de la República Mexicana, Estados Unidos, México, Chihuahua. Chihuahua bonito. Mil besos para toda mi gente de Chihuahua que me busca y les gustan mis piezas. Mucho gusto. Que Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. He pensado en la vida si tú me quisieras, he llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré. Me persigue tu sombra, esperando, esperando y soñando contigo, esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu cariño, pero cuando llegaste a cambiar mi destino, ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma. No sabías el dolor que tu ausencia me daba, no pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiará. No mirabas el llanto que mis ojos lloraban. Y a mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, a bien de mi vida, y nunca nadie me podrá dejar de ti. Claro que sí, oiga, con esto, mi carnalito y yo, uva uva, para toda mi fan, todos mis fanes, toda la República Mexicana, aquí está mi carnalito y yo, Juan Cortés Castro, a sus órdenes. Domingo Cortés, para lo que guste. Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad, feliz año. Ella es la señora Antonia Castro. Tenemos a la hermana, cuñada de Juan Cortés. María Isabel Oliva Hernández. Tenemos al hermano que también, me estaban comentando ahorita que él canta. Domingo Cortés Castro. Tenemos también a la hermana, la más pequeña, me dicen. Josefina Cortés. Y también, pues aquí, pues, todo el mundo creo que conocemos a la esposa de Juan Cortés. Y aquí está Juan Cortés, miren, aquí está él. Estamos en una velada especial. Este, pues aquí nos hicieron comida y tenemos también a la hermana, una de las hermanas de él, pues, un poco controversial, porque ella, pues, sonriente, cotorrea con todo mundo y, pues, bien padre con nosotros. ¿Su nombre cuál es, señora? Teresa Cortés. Excelente, gracias. Tenemos a la... Sobrina. Sobrina. ¿Su nombre? Michelle Cortés. Michelle Cortés. Aquí está. Y aquí está también el niño. Con el caso, ¿cómo te llamas? Por acá, para arriba. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés Cortés Urbina. Ok, bueno, pues, ellos nos hicieron un chile colorado riquísimo. Vamos a ver. Mire, esto es lo que Juan Cortés nos preparó ahorita en esta velada especial que tenemos. Esta es una posada. Estamos a 22 de diciembre. Y está en descanso. Del 2017. Y lo que yo quiero, amigos de YouTube, es que conozcan a la familia del famoso Juan Cortés. Me daría mucho gusto en alguna oportunidad que me diera él para acá, para que cante junto con su hermano, porque también dice que canta el hermano. Y también dice la hermana que también ella canta, ¿eh? No, yo no canto. Nomás en el baño. Pero bueno, aquí estamos, amigos. Gracias por seguirnos. Gracias por todo. Y esta es la señora por la que le dio el ser. Ella es la que le dio el ser al famoso señor Juan Cortés. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Saludos para todos. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y que se la pasen, Chidotote. Feliz Navidad para todos mis gente de Chihuahua, Estados Unidos, México. Para Chuca. Para todos, un feliz año nuevo y una feliz Navidad para todos, con todo respeto. Mis cariños para todos. Gracias, Juan. A todos. Gracias. Más, por acá estoy. Gracias. Hasta luego.